Lo que estamos viendo es el primer teaser trailer para la tercera temporada de Classroom of the Elite. La serie originalmente había programado la nueva temporada para este 2023, pero tras las pésimas críticas debido a la pobre animación que tuvo la temporada anterior, fue confirmado que para mantener la calidad, los nuevos episodios llegarán ahora hasta enero del próximo año. Y bien, con este contexto podemos comentar sobre el avance, que pues, siendo sincero, no le noto cambio alguno. Vemos al dios Ayano Koji en otro viaje escolar junto a sus compañeros, y al parecer no quiero meterme en spoilers, pero todo indica que ahora sí se viene el cara a cara contra el personaje de Arisu. Los que ya leyeron la novela, por favor comenten y díganme si es verdad. Nuevamente, la animación está a cargo del estudio Lerche. La primera temporada de 2017 se encuentra disponible en Crunchyroll totalmente gratis con 12 episodios, mientras que la segunda, estrenada en 2022, tiene 13 episodios, los cuales deben tener cuenta premium para poderla ver.